Los amores y respetables públicos que tenemos acá en la Laguna de Apatispec, nosotros por primera vez lo hacemos presente acá, esta mañana, este día tan lindo, que Diosito lindo lo ha permitido que estemos con este combo Cucatresco en esta Laguna de Apatispec, es por primera vez que estamos nosotros, entonces me siento muy contento, orgulloso que estoy viniendo a oír, y que está viniendo mucha gente a oír la música del combo Cucatresco. Aquí tenemos todos los señores, yo quiero que lo acompañen al coño, aquí tenemos todos los que lo acompañen al coño, aquí tengo las dos bailarinas, dos bailarinas que son del combo Cucatresco, es de que yo quiero que les damos un aplauso, gracias, gracias, eso me llena a mí mucho de alegría, entonces, esperamos que se haya de su completamente grado, y démosle gracias a todos los lindos, que estemos con ustedes siempre. Gracias. 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 Un saludo para los suscriptores. Lidia, por favor. Hola. Un saludo muy grande para todos los que nos están viendo en este momento. Dios me los bendiga. Gracias. Estamos desde... Estamos desde... La Laguna de... Lampastepeque. Un saludo. Gracias. Gracias.